Prepárate 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 para disfrutar la fiesta más grande de Comechuen En honor al nacimiento del niño Dios Y ahí va para toda mi racita guapanera Y esto es Kikín y los Astros 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 Enciendos con el pollo Eso se llama Juan Colorado ¡Ah! Ahí hay que poner el TV ¡Eh! 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 Pero no, 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 no se te lo oligas No, 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 no se te lo oligas ¡Err, rico! ¡Eguas tanto, amigo! ¡Lo con esto, con él no! ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a guardar mi trazo, chico, ahora! ¡Ese es el que se hizo éxito! ¡Es el guapaco de Bobulce! ¡Ese es 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 el guapaco de Bobulce! ¡Gracias! 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 ¡Viva el machismo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!